Amiguitos humanoides, si estáis ahí, ¿preparados para el vídeo de hoy? Pues antes de empezar, hagamos que la familia de Lara Lovers se haga mucho más grande. Os dejo 5 segundos para que os suscribáis a mi canal los que aún no estáis suscritos. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Empieza la película! ¡Las aventuras de la nada! Mami, ¿qué haces? Voy a ver cómo están los cachorritos. Míralos, qué bonicos. ¡Ven aquí! ¡Oh, qué suavecito que es! Mira, Lana, ¿no encuentras que es una cucada? Bueno, Mami, tampoco es para tanto. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde te lo llevas? Voy a sacarlo de aquí un rato para hacerle unos mimitos. Pero, Mami, no hace falta que lo saques de aquí. ¿Y si se constipa? ¡Ya se va a constipar si hace la misma temperatura en un sitio que en otro! Pero él seguro que prefiere estar dentro, Mami. ¡Ven aquí, pequeñito! ¡Uy, cómo pesa para ser un cachorro! ¡De grande te harás enorme! ¡Sí! ¡Yo quiero hacerme muy grande, muy grande! ¡Lena, vigílalo! ¡Que voy a por el otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Pórtate bien, que mi mami me ha dicho que te vigile! ¡Yo es que prefiero volver a mi casita! ¡Hasta luego, Lucas! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Mami, lo siento, me ha escapado! No pasa nada, Lana. Mira, aquí tengo al otro. Este es súper blanquito. Mira qué contraste hacéis los dos, ¿eh? Tú tan negrita y él tan blanquito. ¡Oh, o sea que no me quieres porque soy negrita! ¡Me gustaría que fuese blanquita como él! ¡No, no, no, no! ¿Qué dices, Lana? ¡Qué tontería! ¡Me da igual que seas blanca, roja, amarilla! Ya sabes que a ti te quiero con todo mi corazón. Pero no me puedes negar que este cachorrito es una monada. ¡Míralo! ¡Que ya lo veo! ¡Es un cachorro normal y corriente! ¡Ay, mi bebito! ¡Uy, bebito mío! ¡Mami, tu bebito soy yo! ¡Que ya no te acuerdas! ¡Claro que sí, Lana! ¡Es una manera de hablar! ¿Y si lo dejas ya en su sitio? ¡Y vamos a ver tú y yo una peli al sofá! Sí, ahora de aquí a un ratito vamos. ¡Mira, Lana! ¡No! ¡Ahora con los dos, mami! ¡Estos cachorritos son unos suertudos! ¡Lana, no estés celosa! ¡Venga, ven, pequeñina! ¡Vale! ¡Lanita, si ya sabes que yo te quiero con todo mi corazón! ¡Y no solo yo! ¡Sé que tienes muchos Lana Lovers que te quieren y te aman! ¡Te lo dicen siempre en comentarios! ¡Y yo, yo os perrequiero! ¡Os perrequiero muchísimo! Amiguitos humanoides, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No sé por qué me he puesto celosa, si en el fondo soy una suertuda, porque os tengo a todos vosotros y a mi familia humana, que me adoran. Si queréis saber más cosas de mi día a día, seguidme por Instagram. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, darle like, suscribiros al canal y compartidlo con todos vuestros amiguitos. ¡Vamos a por los saluditos! ¡Venga, vamos! ¡Besitos y lametazos!